Música Triunfazo, el del domingo Hubo dudas en cuando saliste La gente se enfocó un poco Pero a causa de qué Para que la luchada lo entienda bien No, no, ya prácticamente En el final del primer tiempo Ya le había hablado con el técnico Porque tenía una molestia Y aparte se sentía bastante Tansancho Entonces bueno, creo que lo más conveniente Era cambiar para Para meter un coro más fresco Y que el partido termina lo mejor posible para todos Y bueno, así fue Por eso después de 15 minutos Salí, pero ya estaba todo arreglado Ahora cómo estás vos? No, bien, bien Gracias a Dios El lunes estás para titular Sí, sí, yo creo que sí No hay titular, eso lo decide el entrenador Bueno, sí, no, no Estoy a disposición para que decida el entrenador después Bueno, Marvo, muchas gracias Bueno, partido fundamental El del domingo Una gran victoria Sí, creo que ¿Cómo lo viste vos? No, muy bien Ya que, bueno Veníamos de por ahí quedar fuera de la copa Por los penales Entonces creo que era un partido fundamental Más que era el clásico Un rival muy lindo para ganar Y bueno, creo que se ganó bien Te tocó ser titular Y te desempeñaste de buena forma Sí, creo que sí Sí, creo que hicimos un buen partido Principalmente en el primer tiempo Creo que el equipo jugó muy bien al fútbol Que era lo que queríamos Fue muy claro Fue muy tranquilo para manejar la pelota Así que bueno En el segundo tiempo por ahí se nos complicó un poco más Porque yo por ahí tiraba mucho pelotazo Entonces con eso por ahí complicamos Bueno, estamos con ¿Se puede decir la revelación del campeonato? Yo me arriesgaría a decir, ¿no? No, bueno Muchas gracias La verdad que Contento por Por el presente Pero bueno Más que nada Porque bueno Seguimos sumando de a tres puntos Y salir de esa situación Que bueno Que nos encontramos allá hace cinco fechas ¿No? Donde nos vimos Nos vimos último Y la verdad que no era No por el plantel Y por cómo Cómo está el anuno No era lo que correspondía ¿A dónde sacaste ese pedazo de gol Que hiciste terrible? La verdad que Que quedó muy lindo No, era una jugada Que en el momento La pensé ahí, ¿no? Si uno bien sabe Siempre que los arqueros Están un poquito más adelantados Que no es que Van a jugar Abajo de De los palos, ¿no? Si no siempre Están unos metros Pero bueno En este caso Cuando giré Ya sabía que Sin mirar al arquero Sin nada Sabía que Que iba a hacer eso Que le iba a tratar De colocar por arriba ¿No? Sabiendo O intuyendo Que el arquero Iba a estar unos metros adelantados Ahora, vos escuchaste El murmullo que hubo en la cancha Hubo un revuelo Generalizado Vos ya lo creaste En la conferencia de prensa El cambio Si, no, no Ya lo había dicho ahí Y bueno También me habían preguntado Fue por un tema Que bueno No me sentía bien Ante el partido Durante el partido Y que bueno Le había pedido a Gaby El cambio en el entretiempo Pero bueno Me dijo él Que si podía aguantar 10, 15 minutos Le dije que sí Y bueno Y ya estaba estipulado Que el cambio Iban a venir Entre los 10 o 15 minutos Y bueno Y fue que Que fue el cambio Pero no fue por una decisión Táctica Si no por un tema De que yo Se lo había pedido a él ¿Podemos esperar un golcito Para hacerla en contra personal? Si, ojalá Ojalá Cuando uno Viene derecho Viene en racha Quiere seguir convirtiendo Y más que nada Que sirva para el equipo Para poder ir sumando a A3 Bueno Mariano Te agradezco De nada Gracias Titán en el fondo Fundamental para la victoria Si, bueno Fue un partido muy lindo Pero En lo personal La verdad que Muy contento De haber Ganado un clásico Como este Y haber Convertido un gol Estás afianzado ya En el puesto Si, bueno Eso es lo que Por ahí uno Siempre Intenta hacer Es tratar de Hacer lo que mejor Puede uno Y hacer lo que uno Entrena durante la semana Para que salga En la semana ¿Cómo ves Arsenal Para el uno? Es un equipo difícil Se mueve una cancha Muy complicada Es un equipo que Que juega muy bien De fútbol Es que tiene Jugadores muy altos Que trabajan muy bien La plata parada Así que Vamos a tener que Tener mucho cuidado En ese espacio Como digo Te agradezco No, gracias Bueno, lo mismo Que le dije a Diego A Bregueri Fundamental abajo Los dos Titanes Sí, sí Venimos Por suerte El equipo Viene ayudando Creo que Bueno El partido El otro día Era muy importante Porque veníamos De una caída Dura Más allá De que se hizo todo Y estuvimos muy cerca Al estar tan cerca De pasar a una instancia De cuarto De copa Y de la forma Que se quedó afuera Yo creo que duele Así que era bueno Reivindicarse Y bueno Y sacar un buen resultado Y más en el clase ¿Había quedado muy golpeado El equipo? No, no ¿Cómo te puedo decir Golpeado? Porque estuvimos muy cerca Pero a su vez Creo que hicimos un esfuerzo Muy grande Y desde ese punto Creo que te da un poco De tranquilidad De que hiciste todo Para pasar a una instancia Mayor Y bueno Y no se pudo Esa es la tranquilidad Que nos queda por dentro Pero bueno Queríamos hacer historia Queríamos pasar a cuarto Y bueno Y estar tan cerca Eso también golpea Bastante Hoy el mate no está Sí, sí está Ya pasó el Pipe A veces lo traemos a alguno Ahora lo llevo el Pipe Muchas gracias Bueno, muchas gracias Victoria Importantísima Domingo Sí, lo matiste vos Era un clásico Los clásicos se ganan Con suerte Vimos a ser Contro de todo Un buen partido Y se ganó acá De local Que era muy importante Lo mismo hablaba Con los compañeros tuyos Del golpe anímico Que había sido La eliminación de la Copa A terminar así Ganando un clásico Tan importante Sabíamos que era Fue un golpe duro Para el plantel De la Copa Porque teníamos Muchas feas Muchas esperanzas Pero después del partido Hicimos el duelo Y cambiamos el chip Para el campeonato Que entre de todo Hemos sacado De las últimas fechas Muchos puntos Y así que lo tomamos así Y sabíamos que el clásico Había que jugarlo Para ganarlo Para nosotros Para la gente Y bueno Y así se jugó Y gracias a Dios Se ganó Muchísimas gracias No, de nada Chau, chau Chau Chau